¿Qué tal gente? En el día de hoy os traigo una grandísima noticia y es que ya ha sido anunciado el nuevo evento que va a estar llegando próximamente a Fortnite de verano sin agobios. Como cada año en el juego siempre que llega esta fecha se lanza un evento con el cual puedes conseguir recompensas totalmente gratis. Este fue el evento del año pasado en el cual pudimos conseguir todos estos cosméticos y objetos totalmente gratis al hacer diferentes misiones las cuales posiblemente ya os digo se podrían activar la semana que viene. En este nuevo evento de verano sin agobios tan solo tendrás que hacer diferentes desafíos en el modo creativo. Ahí se van a lanzar diferentes mapas y en ese modo ya os digo podrás hacerte con recompensas exclusivas y únicas de este verano totalmente gratis. Por el momento no se sabe cuáles serán pero seguramente ya os digo la semana que viene con la nueva actualización 21.10 que será lanzada el día 21. Seguramente se revelarán y aquí en el canal como siempre las estaremos enseñando. Así que si no quieres perderte nada de todo lo que está por llegar en este nuevo evento tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades de Fortnite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!